Gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias por venir. Nada, sabemos que se va a presentar este concurso nuevamente, que la verdad que no sé ya qué edición será, ¿no? Tantos años ya realizándolo el club. Sí, el club, es un club que se hizo en el año 50, se fundó, hemos tenido muchos concursos, después se distanciaron y ya llevamos como 15 o 16 años haciéndolo en forma permanente todos los años, y los últimos tres, que este sería el tercero, hemos llegado, creemos, que a un punto donde ya no aumentaríamos la cantidad, que son mil concursantes. ¡Guau! ¿Cómo ha crecido? Yo recuerdo los primeros concursos que se hacían de haber acompañado a mi abuelo a participar, y éramos tan poquitos y ahora es impresionante esa carpa, cómo ha crecido este concurso, y bueno, eso es debido al gran trabajo que ha hecho la comisión. Sí, ha ido evolucionando, tu abuelo sacó el primer premio, un PGR y grandísimo. Sí, mi abuelo tiene, yo creo que debe ser uno de los más grandecitos. Uno de los más grandes y aparte tiene dos premios, tiene cuando se hacía antes, por cantidad también, en un concurso, y bueno, también tiene varios de perca, pero del PGR. Sí, es un concurso que hace unos años estábamos en los 200, 250 personas, anteriormente también, anteriormente se hacía en dos fechas, en dos fines de semana, y se sacaba, se premiaba cantidad y tamaño, hoy día estamos premiando únicamente tamaño, digamos, al pescado que más pesa, no es más grande. Y cuando tenemos empate, que aunque les parezca mentira, hay empates, tenemos que definir por el, ahí sí, por el tamaño. Y si hay empate en el peso y en el tamaño, ahí vamos a la moneda, ¿viste? Sí. Tenemos 25 premios, que creemos que este año vamos a llegar a los 30 premios de pesca, o sea, que son premios por haber obtenido piezas, y después tenemos la frutilla del postre, que esa es para todos los concursantes, una que se rifa una camioneta montana a cero kilómetros, que ese es pesque o no pesque, es el que participa del evento. Y de segundo premio, una moto. Sí. La verdad que, bueno, en estos últimos años los premios han crecido muchísimo, y eso, bueno, ha hecho el incremento de los participantes. Eso estaba por preguntar, justamente, si esto de premiar el esfuerzo que hacen, los que aman esta disciplina que es la pesca, creció en el último tiempo debido a tanta cantidad de premios que... Entendemos que sí, ¿viste? Y el club, siendo, entiendo hoy la actividad principal, porque en realidad el club de pescadores se originó de esta manera, hoy tiene un barrio de fin de semana y tiene otras actividades, pero su actividad principal siempre fue la pesca, ha ido evolucionando, mira, el año pasado sumando entre lo que ponen las empresas, porque aparte de estos premios, por decirte, todos los proveedores nuestros, que son muy amplios, y gente que conoce y socios, colaboran con algunos premios más chicos, qué sé yo, anecdóticos, el año pasado tuvimos 40 jamones para regalar. Y juntamos una cifra muy importante, casi rondando cerca de los 500 mil pesos, fue el año pasado que se juntó entre lo que pone el club y lo que ponen los proveedores y lo que ponen los allegados. Y la idea del club ha sido hacerlo crecer y también, en el fondo, reinvertir en los concursos siguientes. Nosotros con lo que obtenemos de alguna manera en el concurso anterior, también compramos premios para el concurso, suponete, de este año. Y superando año tras año. Tratando de ir mejorando año tras año, hemos ido mejorando hasta en el vehículo del primer premio, ya este año es una camionetita que tiene muy buen valor, con una muy buena atención de la concesionaria, y bueno, es eso, entendemos que si nosotros damos un buen servicio y muy buenos premios, y damos bien de comer, y a veces pescada es una suerte también. Entonces, que la gente vaya y se pase un día de pesca lindo, todo el día, que coma bien, y si tiene suerte, bueno, algo más. Perfecto. La masa societaria, ¿cuánto ha crecido? ¿Con cuántos socios cuentan? Y el club hoy debe tener 3.500 socios más. Muy bien. Tiene 600, 700. Juan Carlos, eso te iba a preguntar, ¿es el club, es uno de los clubes más grandes de Mendoza? ¿Del sur, seguro? En el sur, yo entiendo, de los datos que tenemos nosotros, el tenis club tiene más socios que nosotros. Ahora, patrimonialmente entiendo que es uno de los clubes más grandes de Mendoza. El club de pescadores, ustedes saben, tiene en el Nihil, en el Valle Alto, que es la única bajada, Valle Bajo, que es el camping, y estamos en un proyecto muy lindo y muy grande, que es desarrollar lo que era el Hípico, que va a ser un complejo social y deportivo muy importante. Estamos terminando la pileta que nos ha demorado un poco, pero ya para este verano vamos a tener pileta con unos vestuarios muy lindos. Sí, 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 la verdad que sí, no podemos medir al club por la masa societaria, yo creo que, bueno, también el club del Nihil, las casas y todo eso, suman muchísimo también, yo creo que el movimiento económico que genera el club de pescadores, sin ninguna duda, debe ser uno de los clubes más importantes de la provincia. Sí, y lo que yo sí creo que también, y estoy casi seguro, es que es una de las cuotas más bajas. Nosotros estamos pagando... Eso iba a consultarle, ¿qué valor tiene actualmente la cuota? 185 pesos tiene la cuota, y en el caso de menores, 115, no me quiero equivocar, pero es muy accesible y te da servicios, que queremos aumentar los servicios con el desarrollo acá del centro, del predio del centro. Entonces es uno de los clubes más baratos, bueno, y apuntamos también al desarrollo deportivo, que es el deportivo más amplio, que no solo la pesca, o la náutica, o la vela... Sí, bueno, ya se puede ver un poco, ya se puede palpitar con el tema de las escuelitas de fútbol, hockey, bueno, varias cosas que hay. Hoy, este año, hicimos un convenio con el profesor Ascurra, que él tenía la escuelita de fútbol de San Rafael hace muchos años, que la ha trabajado muy bien, muy desarrollada, y este año, con la misma escuelita, hicimos un convenio, y todos los chiquitos son socios. Entonces, y bueno, vamos desarrollándonos de a poco, se pusieron unas canchas de fútbol sintético también. O sea, la idea es tratar de hacer un club más amplio, y también que tenga actividad en el invierno, porque el club de pescadores tiene mucha actividad en verano, que es la temporada, que es el lago, las piletas, y después en invierno se caía un poco la actividad. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Darle el servicio completo todo el año. Está bueno eso, ¿sí? Todo el año un servicio completo para tener, sí, a los socios bien activos, ¿sí? Y que, bueno, no les dé tiempo a reclamar nada. Y siempre hay reclamos, pero no, pero... ¿Reclamos? No, sí, pero en realidad... Constructivos, tal vez. Es constructivo. La realidad es que el club, desde hace muchos años, se maneja con mucha... A ver, no es un club que tiene deudas, se maneja siempre sobre ingresos genuinos, y balance a balance va demostrando que termina el balance y lo único que hacemos es tratar de ir progresando, a veces más rápido, a veces más lento, en construcciones, en mejoramiento en los vehículos y todo, pero sin someterlo a deudas el club. El club nos debe lo normal y corriente que se debe para decir, pago a los proveedores, pago esto, y los sueldos están siempre al día. Es un club muy ordenado. No especialmente, lo digo en mi caso, porque yo hace cinco años que soy presidente, pero esto es una historia que viene del club hace muchos años. Pero pasó por situaciones difíciles el club, ¿verdad? Sí, por supuesto, por supuesto. El club, como todas las actividades, hace muchos años que el turismo no estaba tan desarrollado, pasó situaciones difíciles, y bueno, en base a eso también, y que San Rafael tuvo un vuelco grande al turismo, eso lo ayudó al club sin tener que castigar al socio con una cuota mayor. Por eso la cuota nuestra, entendemos que es la más baja. Vamos a tratar de que siga de la misma manera. Los servicios que se agreguen acá, si hay algún adicional o algo, serán los menores, pero la idea es esa, es tener un club que sea accesible a toda la comunidad, y bueno, y lo más amplio que se pueda. Que es un poco, hoy día, el que conoce el barrio de fin de semana del Club de Pescadores, estamos de todos los niveles sociales y económicos, eso es lo lindo que tiene el Club de Pescadores. Hay gente que está muy bien económicamente, hay gente, otros como nosotros, que estamos menos, pero convive todo el mundo y convive bien, sin grandes inconvenientes. Este gran torneo que se hace todos los años, Juan Carlos, consiste en todo lo que usted explicó, y me preguntaba orientada a que, no solo participan los socios del club, sino que también se cuenta con visitantes y amantes de esta disciplina de otras partes de la provincia o fuera de la misma. Sí, sí, ahí, mirá, en general, para que te des una idea, de los mil concursantes estamos normalmente en 400 socios, no hemos llegado a los 500 socios, y el resto son gente que no es socia, que la pesca es una actividad muy desarrollada en el sur, y ya hace un par de años, qué sé yo, ya nos han confirmado gente que vino de San Juan el año pasado, que vuelve, de San Luis viene, en Mendoza una casa de pesca también nos ayudó el año pasado, así como ayudan las casas locales, y lo tenemos vendiendo tarjetas en Mendoza también, algo de Neuquén, o sea, y entendemos que es un concurso que hoy en día, salvando los grandes concursos que se hacen en el Paraná, del Surubí, eso, creemos que es uno de los más importantes del país. Juan Carlos, pregunta, ¿cuánto sale la inscripción para el socio y para el no socio? Hasta el día sábado, o sea, hasta mañana, hay una especie de inscripción anticipada, que es un poco más económica, sale 1500 pesos para el socio, y 2000 para el no socio, a partir del lunes que viene, hasta el día 24 de mayo, va a salir 200 pesos más, sale 1700 para el socio, y 2200 para el no socio. Esto, para que la gente lo sepa también, el club amplió sus medios de cobro, digamos, o sea, no solo con plata, recibimos tarjetas, con el recargo que nos cobra la tarjeta, nosotros podemos dar cuotas, o sea, tratamos de que sea lo más amplio posible, para que, bueno, para que participe la mayor cantidad de gente, y de todo, porque hay chicos que van con sus padres, que a veces... El grupo familiar se hace pesadito, ¿viste? Por ahí parece un número alto, pero hay que tener en cuenta, que, bueno, se sortea una moto y un auto, o sea, por ahí, de los números que andan rondando en el mercado, que nosotros sabemos, que se venden para el sorteo de un auto, de una moto, la verdad que... Está más o menos en los mismos valores, con la diferencia que nosotros te estamos dando. Dando el concurso... Se hace el concurso, se arranca a las 8 de la mañana, con un desayuno... ¿Todo el mismo día? Todo el mismo día. La gente está... Se hizo un clásico de irse el día anterior a algunos, ¿viste? Porque se juntan a la noche, pero bueno, el concurso arranca a las 7 de la mañana, con un bombazo para que se despierten los que están, y si no, para que la gente vaya llegando, a las 8 se sirve un desayuno, que es café, chocolate, té, bueno, al lado de un fogón que se hace, sé que es muy lindo, con tortitas y facturas, a las 9 se larga el concurso, anteriormente cantamos el himno, lo que pasa es que están todos como locos, quieren salir. La largada es muy linda, pero tenemos que tener ciertos cuidados. Y después, a la 1 y media, se terminaría, a esa hora vos tenés que estar, si tenés una pieza para presentar, un pejerrey para presentar, tenés que estar adentro de un parque cerrado que hay, que está fiscalizado todo esto por la dirección de recursos, o sea que, vos si tenés una pieza, tenés que llegar a esa hora. Bueno, después viene la toma del peso, la medida, y a posteriori se hace el almuerzo. Bien. Un almuerzo muy bien servido, con muy buena comida. No sé con qué tiempo contamos, Juanma, pero me encantaría preguntarle a Juan Carlos, para que se oriente bien, la audiencia que nos escucha y que nos ve, toman el bote, al momento desde que da inicio el concurso, toman el bote, y cuando ingresan al lago, ¿con qué elementos pueden y tienen permitido ingresar? Hay que cumplir con toda la reglamentación de la dirección de recursos de la provincia, tenés que tener salvavidas, valde de achique, silbato, lo normal, y tenés que tener las lanchas registradas. Bien. Así mismo tenés que tener permiso de pesca. Ahí viene una pregunta polémica. Sí. ¿El concursante tiene que presentar el carné de pesca? El carné no lo tiene que presentar, pero lo debe tener. Porque, a ver, en realidad no se puede controlar a los mil, pero sí está la dirección de recursos, que puede hacer controles desde la... Lo hace el día anterior, o lo hace el día mismo del concurso, de que tenés que tener... A ver, una de las... Condiciones. Sí, sí. Esta es una de las preguntas que me he hecho siempre como concursante, que al momento de inscribirme, ¿por qué no me pedían el carné? Porque en realidad, digamos, sería como una obligación. O sea, recursos naturales debería pedirle al club de pescadores que sea una condición sine qua non. Tendría que ser una condición. Lo que pasa es que, ¿sabes qué? Termina haciendo hasta Europa, democrático la cuestión. Pero sí, la realidad es que en todo, si vos mirás el folleto, yo traigo un folleto acá, y lo primero que te dice es que debes respetar la reglamentación. En las tarjetas también, en las tarjetas también, ¿viste? Entonces es muy importante, y la dirección de vos que puede en cualquier momento revisarte. Revisarte. Y después, por ejemplo, tenés algunas cuestiones de pesca especial, una sola caña, bueno, hay algunas cuestiones... reglamentarias específicas, reglamentarias específicas, exacto, exacto. ¿y se permite llegar hasta cierto lugar? No, el lago lo tenés donde vos entiendas, o creas que está el pequerrey, y si no lo vas a buscar, si se larga, se hace una largada, se hace un bollado, a un horario se hace la largada, y vos ahí te distribuís donde podés, o donde te gusta, según también la velocidad con que llegas. Exactamente. La velocidad, eso le iba a decir, a ver quién es el primero que llega, es el primero que va a tener la suerte de encontrar el lugar donde crea que está lo mejor. Y un poco pasa así, pero bueno, la realidad es que nos ha dado que, gracias a Dios, en los últimos 6, 7 concursos, el que ha ganado el primer premio, no ha sido los pescadores que van todos los fines de semana. Aunque les parezca mentira, es así. Recordamos que estamos con Juan Carlos Gijón, presidente del Club de Pescadores San Rafael, presentando lo que va a ser el concurso de pesca del pequerrey, del domingo 27 de mayo. Juan Carlos, ¿cómo se encuentra el lago para recibir este concurso? El lago, bueno, Merced, que es algo que es de público conocimiento, que está en crisis, digamos. Sí. El lago está con poca agua, se puede navegarlo más bien, pero sí, tenemos un lago con poca agua, es más, el club está haciendo gestiones, ya desde agosto empezamos, nos reunimos una vez con el director de irrigación, hemos tenido algunas otras gestiones, porque hay un interés que entendemos que no es solo una cuestión turística, sino hay una cuestión de calidad de agua, y también algo que el pueblo necesita, porque el club a veces tiene otros ingresos, y el pueblo no tiene todos los otros ingresos que necesita para vivir también. Entonces, un poco la gestión es a ver si logramos de que el sector político en general, sin distinción de partidos y todos mirando a futuro, podamos mejorar el lago, que se puede hacer sin grandes inversiones. El club... ¿Y cuál es la respuesta que ustedes han obtenido en cuanto al sector de irrigación, y también la parte política? Mira, la respuesta ha sido siempre de interés, pero avanzamos muy lento. O sea... ¿Por qué, Juan Carlos? Yo creo que tiene que haber una decisión política fuerte, de decir, a ver, cómo podemos mejorar, y la otra, esto implica con generar una comisión, que a veces el decir genero una comisión, es decir, no lo hago, pero sí, buscar gente técnica, idónea, que dé la mejor solución para el lago, y empezar a trabajar en un proyecto a 5, 8, 10 años. ¿Cuál sería la mejor solución para el lago? Para el club hoy, por ejemplo, de lo que el club estima, el club, el lago, necesita hoy mejorar el ingreso de agua en la cola del lago, que le llaman, que en realidad no es la cola, es la boca de entrada, que con el paso de los años se ha convertido en un delta, y ese delta le lleva a que la Tuel pierda ahí entre 4 y 5 metros cúbicos de agua. Entonces, eso hay que mejorar una entrada, que no es un tragado, sino es como marcar el río de nuevo, y eso se puede hacer cuando el lago está muy bajo. Ahora podría hacerse ese trabajo. Y después, tendríamos que hacer, es una limpieza de costas, que el club algo viene haciendo ya, con la autorización de irrigación. Pero también están complicados en ese sentido. Y porque, tenemos que trabajar bastante, y implica bastantes fondos para el necesario. El club lo está haciendo, el club tiene casi toda su costa limpia, pero hay lugares donde es difícil de acceso. Y el pueblo, se ha trabajado en el pueblo, pero no ha sido grande el trabajo que se ha hecho en el pueblo. Entonces hace falta una decisión política más fuerte, que nos lleve pensando, no solo en eso, porque si mejoramos la calidad del agua, es la del agua que viene para abajo, que se riega, y que llega al vejar, y que hoy día también llega a la pampa. Y todo esto que usted está explicando, ¿a qué sector de la política le corresponde, o tiene la obligación de dar una respuesta, y actuar como corresponde en este tema? ¿Al gobierno de turno? Yo creo que hay que ser más amplio, porque esto no es una cuestión que se soluciona en dos o tres años, y si el gobierno de turno, porque... Y que no es de ahora. Claro, y que no es de ahora. Entonces, esto debemos ser más amplio, entonces nuestros legisladores, nuestros concejales, debemos hacer algo más amplio. El gobierno de turno, porque es el que tiene que tomar la decisión. O sea, sería, en resumidas palabras, no importa el partido político. Todos tienen que actuar en forma conjunta para buscar una solución. Exactamente. Y nosotros encontramos, del conjunto de las fuerzas políticas y de la parte institucional, porque, por ejemplo, el club fue el primero que compró una máquina en el año 2009, con la gestión de Raúl Quintano y Raúl López. Se compró una máquina para cortar lama, que era una cosa muy novedosa, después el gobierno de la provincia compró dos, y recién el año pasado la han puesto a funcionar. Nosotros hace ya casi ocho años que está funcionando y funciona bien. O sea, el club, yo les puedo decir, que es un club que se preocupa de lo poco que se puede preocupar en un lago tan grande, que es limpiar sus costas y mantener de lama lo mejor que se puede. Y después, que algo que hizo una prueba del club, que le dio muy buen resultado hace unos años, que fue sacar barro, cuando bajaba el lago, sacar el barro un poco acumulado en las playas, y recién el año pasado hemos obtenido una autorización expresa de irrigación para que lo podamos hacer sin meternos al borde del agua. O sea, cuando el lago baja, retiramos el barro. Y las playas nuestras, nuestras le llamamos, porque lo queremos tanto al Nibuil que así, las playas que dan al club están limpias de barro. Pero hace falta algo más amplio para que el lago mejore en un conjunto. Sí, lo que se necesita es un saneamiento general del lago. Con una mano en el corazón, Juan Carlos, ¿se han olvidado del Nibuil? ¿Lo están dejando demasiado a un lado? Yo creo que de alguna manera no es olvidado, pero no le ponen el empuje que tienen que ponerle. Es una opinión. Bueno, si ustedes ven, el Valle Grande se ha desarrollado mucho más. Sí. Y el Nibuil le hace falta que le demos una mano al pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo necesita de tener actividades que les permitan vivir. ¿Cuántos habitantes tiene el Nibuil? No te sé decir, pero debe tener 1.500, 2.000 habitantes. O sea, no es tan chico. Entonces vos tenés que generarle actividades que le permitan vivir al pueblo. El Club de Pescadores, en época alta, tiene 50 empleados más o menos y después tiene muchos conexos, por ejemplo, gente que va a regar albañiles. O sea, tiene otras 60 o 70 personas más que son cabezas de familia, pero no es la solución general. Entonces, y entendemos que el Nibuil, un lugar donde la agricultura no es factible, ¿qué es lo que le vemos factible? Es el turismo. Y es lindo. El Nibuil es uno de los pocos lugares que está quedando en San Rafael donde vos podés ir para el lado del pueblo, a las playas, sin tener ni que pagar. Entonces, yo creo que con un poco de esfuerzo y dedicación lo tendríamos mucho mejor. En el 2001, el último censo, más de 1.000 personas en la población del Nibuil. sin ninguna duda tiene que haber... Seguramente sea duplicado. Sí, sí. Yo entiendo que debe rondar las 2.000 personas. Bien. Lo que iba a decir, que por ahí se pelea mucho por el Valle Grande, por el río, y todos se olvidan que el agua viene allá arriba. Por eso explicaba recién si se ha olvidado y se ha dejado mucho de lado el Nibuil. Y yo creo que se han volcado muchos esfuerzos en el desarrollo del Valle y no con la misma intención. A ver, puede ser lógico o no, no lo sé, pero creo que hay que dedicarle... Lo que pasa es que yo veo que por ahí las empresas de turismo del Valle Grande pelean porque quieren el agua permanente para sus actividades en el río, me parece bien. lo que ellos tienen que pelear es que entre más agua al río, al agua del Nibuil, que es el agua que se está perdiendo porque esa agua, esos 4 metros... 4 metros, se estiman, entre 4 metros que se pueden estar perdiendo. ...por evaporación del agua, ¿sí? Es un montón de agua 4 metros cúbicos. Claro, por eso hablamos, te comento del tema de que tiene que ser algo en conjunto porque acá hay muchos factores políticos, sociales y hasta de los prestadores del Valle Abajo que a ellos les hace falta el agua y es lógico porque es su actividad de vida pero entonces en la conciliación de todas estas cosas es donde se debe trabajar. Bien, Juan Carlos, le agradecemos muchísimo su visita, pero antes queremos que recuerde este importante concurso. Bueno, gracias a ustedes por invitarnos y dejarnos hablar del Nibuil que queremos tanto. Bueno, el concurso es domingo 27, las inscripciones las puede hacer en el Club de Pescadores de Buenos Aires 172 en la sede o si no en las dos casas de pesca que tenemos acá en San Rafael que es la línea pesca que está al lado de la farmacia Mayo y Capitán Yo que está en calle Vallofet y si es de Mendoza también en Mendoza tenemos sede. Muy bien. Tenemos una casa de pesca. Ha crecido muy bien. Sí, sí, sí. Está muy bueno. Y bueno, los premios te los recuerdo así cortito. Sí, sí. Los tres más importantes de pesca es una lancha con un motor un Mercury 30 HP segundo premio un Smart TV de 49 pulgadas tercer premio una heladera y después una heladera Bambi de Grandecita y después hay 25 premios hasta llegar al premio 25 de pesca esperemos que lleguemos al 30. Para los concursantes. Para los concursantes. Después tenemos la camioneta para todos los todos, digamos todos todos los concursantes exacto todos los concursantes y una moto en segundo y un segundo premio y después se sortean durante la durante el almuerzo cerca de 100 regalos más desde queremos llegar a los 50 jamones y bueno y otros regalos más. O sea se corta la jornada les digo con todo lo que y terminamos a las 5 de la tarde es una jornada impresionante de los que pueden ir antes que no duermen guitarreadas y bueno todos los que o sea los que se van el día anterior y algunos que se van la previa es genial este año que arranca el 25 el viernes entendemos que hay muchos que van a ir el viernes el viernes claro el viernes tan recontenta las señoras con el club por lo menos están en el club ahí están encerrados bien muchísimas gracias si estamos abiertos para difundir lo que necesitan bueno nada agradecerles a ustedes y lo importante bueno que nosotros podemos promover el concurso pero también un poco la visión del club del club en su trabajo especial sobre la protección y el desarrollo del lago y lo que queremos a futuro porque no es solo para ahora sino queremos un lago para muchos años más bien